Muy buenas tardes, hoy vamos a ver si comemos, que ya hoy se me ha hecho tarde, me he liado, me he liado, me he liado y al final, por poca hacemos merienda, cena. Bueno, vamos a ver si comemos hoy un bocadillo de fiambre, esto lo dejo aquí en las piedras estas, aquí en el fondo tenemos la finca esta de Enrique Ponce, vamos a ver si por aquí tengo un toro por aquí la de esas estas, eh, mira, tiene que aceite, mira, esto es un manjar, eh, aceite, en abundancia, eh, pues ya hemos terminado, hemos hecho la mañanilla, ahora hubiese hecho otra cargueja o dos, y echamos las tardes, aquí, sachichón, amanto, ponemos así, para que no se vaya la flautilla, lo dejamos aquí, ahora tiramos la basura, y aquí, bueno, ya se me ha caído, mortadela, de pato, de pavo, era, aquí, y ahora, a la basura, mira, eh, mortadela de pato, y pa' adentro, mmm, esto es la gloria, aquí en el campo, volviendo los pájaros, como el campo le da, va, y encima, y el zumo y uva, a chupete, que hoy se me había la caña, hoy a caliche, eh, mira, esto es la cebola, mmm, esto es lo mejor que hay en el campo comer en el campo es lo mejor que hay aquí ni televisión ni nada bueno pues ya está vamos así nos apretamos esto que es tarde voy a poner aquí cerca y ya está venga corta corta